Los accesivos de montaje son un producto que está evolucionando cada día más en el mercado. A caballo, entre las siliconas tradicionales que hemos venido utilizando siempre y los poliuretanos, que era el producto que utilizábamos sobre todo para exterior, aunque sigue habiendo muy buenos adhesivos de montaje en base poliuretano, van apareciendo unos adhesivos que son sobre todo las siliconas modificadas. Son productos que, en base a la silicona, han ido evolucionando para adecuarse a las exigencias que tienen sobre todo los montajes en el exterior. Cuando trabajamos en el exterior sabemos que hay cosas como la luz del sol, que degradan muchísimo todos los polímeros. Hay que tener productos también que resistan perfectamente el agua y la humedad. Cuando estamos trabajando en montaje, en muchas ocasiones tenemos además que conseguir que estos adhesivos aguanten muchísimas vibraciones y eso obliga a que sean productos muy flexibles y muy elásticos. Y, por último, también tenemos que tener en cuenta que tienen que soportar cargas, con lo cual tienen que estar preparados para soportar fuertes tensiones. ¿Qué es lo que diferencia actualmente las distintas calidades de estos adhesivos? Generalmente, lo más importante es que tengan un agarre rápido, al menos el agarre inicial, que no tenga descuelgue, porque en la resistencia final, en general, las prestaciones son bastante similares. Esa posibilidad de poner una cosa y que no haya que estar sujetándola un rato hasta que seca es lo que nos da más ventajas habitualmente a la hora de trabajar. Vamos a ver cómo trabajamos para montar los cartuchos y cómo aplicamos la herramienta de utilización de los cartuchos, tanto de silicona como, en este caso, de los adhesivos de montaje. Lo primero de todo, fíjate, cuando vayas a montarlo, que no tengas debajo un precinto de cierre. A veces estos productos llevan un precinto con un sistema adentro de antihumedad. Por supuesto, tengo que cortarlo porque, si no, no avanzará la pistola. Vamos a cortar la salida del bote. A continuación, vamos a montar la cánula. Fíjate que la cánula lleva una serie de cortes previos, de marcas, que siempre están en ángulo, porque nosotros, cuando estamos aplicando el tubo, siempre trabajamos en un ángulo de 45 grados. Por eso ya nos facilita. En función del tipo de trabajo que vayas a hacer, abre más o menos la cánula. Colocamos el cúter en la posición que lleva este ángulo y cortamos. Ya podemos montar la cánula y colocarla en la pistola. Fíjate que la pistola es un mecanismo que, a medida que vamos presionando el gatillo, vamos avanzando. Y tiene este dispositivo para liberar la presión del bote y que deje de salir el producto. Lo colocamos teniendo cuidado siempre de que nos quede la base de la cánula favoreciendo la posición de trabajo. Apretamos y vamos aplicando. Ves que, en el momento en que apretamos aquí, deja ya de salir el producto y, de esa manera, podemos parar. Fíjate, cuando aplicamos el producto, que este dibujo no pretende ser ningún tipo de presentación pastelera. Lo que intentamos siempre es intentar hacer un cordón perimetral y trazar luego una serie de cordones que van cortando. ¿Por qué es importante tener un cordón perimetral? Porque, cuando hagamos presión con el adhesivo sobre la otra superficie, esto nos va a permitir que todo el aire que queda dentro, una vez que estamos presionando, haga una especie de ventosa. Este efecto ventosa contribuye, sobre todo, al primer agarre y evitar los descuelgues. No siempre aplicamos el adhesivo en cordones, porque, a veces, lo que hacemos es aplicarlo en pelladas. Esto, por ejemplo, ocurre cuando tenemos que restaurar un azulejo, volver a colocarlo, para que, con esa inmapellada, al ir presionándonos de la profundidad que necesitamos en la colocación enrasada con el resto del alicatado. Una advertencia importante. Cuando utilizamos un adhesivo, el adhesivo pega sobre todo tipo de materiales de construcción o de montaje, siempre y cuando las superficies estén en condiciones. Así que siempre hay que limpiar bien esos soportes y hay que evitar que estén inestables, que se puedan desmoronar cuando aplico el adhesivo. Por eso, nunca está de más tener a mano un cepillo como este de bronce o un cepillo de acero para dejar siempre sólida la base sobre la que aplico el adhesivo. Una vez que tenemos claros los aspectos de aplicación, vamos a ver sobre qué materiales podemos utilizarlo. En carpintería. En carpintería es casi esencial la utilización de este tipo de adhesivos porque cuando ponemos molduras o rodapiés queremos hacerlo muy deprisa y evitar poner exceso de clavos. Puedes también utilizarlo sobre productos muy poco porosos como el metacrilato. Si tenemos que montar espejos o mármol, que no podemos hacerlo con productos ácidos, también aquí está siempre indicado utilizar adhesivos de montaje. Otra aplicación muy interesante de los adhesivos de montaje, los revestimientos. Podemos colocar productos como corcho o incluso algunos muy delicados como el aislamiento de espuma de poliuretano. Como podemos afrontar sin dificultad situaciones de lluvia, situaciones de cambios de temperatura fuertes, podemos utilizar también los adhesivos de montaje cuando se trata de hacer reparaciones en fachadas o en exteriores, por ejemplo, sobre tejas o sobre materiales de construcción. Además, como resisten la humedad, te vas a encontrar que muchos de ellos están recomendados para sellar bañeras, sobre todo en aquellos casos en que las paredes son de mármol, con lo que no podemos utilizar la silicona tradicional. Pero no creas que los adhesivos de montaje son solamente un producto para utilizar en grandes instalaciones. De hecho, vas a encontrar aplicadores que no necesitan pistola e incluso pequeños envases pensados para reparaciones domésticas comunes. Bueno, ya ves que tanto en lo que se refiere a la instalación como a la cantidad de materiales sobre los que puedes trabajar, este es un recurso muy interesante.